La Escuela Municipal de Pintura Antonio León de Nerva cambia de ubicación y retorna al Museo Vasquecíaz, lugar que ya fue sede de este centro cultural en años anteriores. Aunque con un espacio más reducido, los alumnos de la Escuela de Pintura pueden disfrutar ahora de un espacio más intimista, mejor acondicionado y que ofrece muchas posibilidades para la formación de los alumnos, como la sala de conferencia, donde podrán ver proyecciones o realizar actividades complementarias durante el curso, así como disfrutar de manera muy directa de todas las propuestas expositivas que albergue el Centro de Arte Nervense, auténtico templo de la cultura. Es también un lugar en pleno centro de la localidad, lo que va a permitir clases en el exterior, en la Plaza Hijos Ilustres y ejercicios de pintura que plasmen referentes de nuestra cultura y arquitectura local. Aquí con Rosario. Rosario, ¿qué estás haciendo? Me gusta mucho. Un paisaje. Un paisaje. Un amanecer. Un amanecer. Pero esto es complicado, ¿no? Esto es difícil. Hombre, ya yo llevo ya mi segundo año. Ya con el paso de los años te va enseñando a la profesora y todo y ya es mucho más fácil. ¿Sí? ¿Y a ti te gusta la pintura? El venir aquí por las tardes, estar tu ratito, seguir aprendiendo. La verdad que me gusta mucho porque así me desahogo. ¿Te desahoga? Pintando. Te relaja, ¿no? Te estás tranquilita. ¿Y qué es lo que más te gusta pintar? ¿Paisajes? ¿Qué otras cosas? A mí lo que más me gusta pintar son anocheceres y amanecer y árboles y todo. Ah, o sea, te gusta mucho lo que son esos paisajes, naturaleza, los contrastes de luces, ¿no? Pero son muy difíciles, por ejemplo, las luces en un amanecer. Hay que ir sabiendo dar los tonos, ¿no? Cuéntame, ¿cómo es esto? Tú que eres pintora. Primero lo que se tiene que hacer en un dibujo, lo primer día es el boceto. El boceto. Luego se hace la mancha y luego pues le damos los detalles y todo. Muy bien. O sea, pero primero el boceto, un poco plasmar lo que queremos hacer, ¿no? Sí, porque hay gente que perfecciona mucho el boceto, pero al final, al cabo, tú le metes así encima la pintura y luego ya no se nota mucho. Claro. Oye, me han dicho que es muy difícil terminar un cuadro, que a veces no sabes ya cuándo lo vas a terminar, siempre haces algo más, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo tú dices ya, ¡ay! Lo voy a terminar, lo voy a terminar, lo voy a terminar, pero al fin y al cabo luego viene la profesora y dice, maestra, lo voy a terminar ya y dice, y luego te le tienes que meter las luces, las sombras, colores magenta, el cian. Vale, vale, vale. Y luego la profe viene y sobre lo que tú estás haciendo te da algunos consejos, te dice, esto podría ser mejor así, ¿no? Sí. Por ejemplo, antes yo tenía la línea así y me ha hecho la maestra que la curva un poco y ahora la subió para aquí arriba. Ajá. ¿Y ves que queda mejor? Sí, porque la verdad que el horizonte así, todo el resto. No. Muy bien. Oye, y por ejemplo, cuando llega el verano, ¿no? Que no está la escuela, pero tú pintas en casa, digamos, haces cosas que has aprendido en la escuela. La verdad que sí, lo que hago más en verano es coger una hoja, un lápiz, una goma y ponerme a hacer bocetos de, pero autorretratos, por ejemplo. Yo busco el móvil y pongo como un boceto de, no sé, de alguna persona importante, un pinto importante y yo me pongo a dibujarlo a lápiz. Ajá. Y luego, pues, normalmente lo hago siempre a lápiz, pues le hongo la sombra y luces a lápiz y no lo coloreo ni lo mancho ni nada. Me gusta más a lápiz. Sí. O sea, ¿te gusta dibujar a lápiz, no? Sí. ¿Y qué es lo más difícil para ti? No sé, pinceles, pasteles. Para mí lo más difícil es el carboncillo porque primero mancha mucho y luego si tienes las manos así como grasosas y todo, se te queda luego la marcan en el carboncillo. Vale, vale. Bueno, pues la verdad es que, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser o profesora de Bellas Artes en el instituto o pintora como la maestra María del Man. Y no te has planteado ser locutora porque hablas muy bien. No. ¿No? No, no. Te gustan más las cosas de pintura y de arte, ¿no? Sí. Vale. O sea, que tú estás encantada de estar aquí y piensas seguir muchos años aquí con tu profesora y ¿por qué no algún día ser la profesora tú? Sí, sí. ¿Eh? Sí. Muy bien. Pues te dejamos con tu dibujo y vendremos a verlo cuando esté acabado. Vale. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues estoy aquí con una amiga mía, ¿verdad? Siempre que en los certamen de pintura y demás siempre hablamos con ella. Alexandra. Alexandra, estás aquí en tu escuela de pintura que para ti esto es un mundo. A ti te encanta esto, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Cuéntame. Por un bodegón que he cogido yo misma. ¿Un bodegón? Sí. Vale, vale. Y estamos ahora mismo, digamos, en la fase preliminar, ¿no? Los primeros momentos. Sí, el boceto. Vale, vale. ¿Y qué es lo que planteas? A ver, ¿cómo lo haces? Cuéntame. Pues primero pongo los márgenes, como ves aquí, y luego uso forma geométrica y luego ya voy perfeccionando. Vale, vale. Y esto, escúchame, ¿esto lo tienes tú en la cabeza o lo estás viendo en algún sitio? No, lo estoy viendo ahí. Ah, está ahí. Vale, vale. Tenemos ahí el modelo. Vale, vale, vale. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te va a llevar a hacer esto? Por semanas. Vale, vale. Y esto de hacer estos objetos, estos bodegones, ¿por qué es importante? ¿En qué te ayuda? ¿Qué te desarrolla? Pues ayudar en la práctica porque te va a soltar de la mano y cada vez lo haces más rápido. Vale, vale. O sea, que es muy importante esto, los bocetos, los dibujos previos, preliminares un poco, las formas, ¿no? Las biometrías. Vale, vale, vale. Sí. Bueno, y escúchame, ¿tú cuánto tiempo llevas aquí en la escuela? Yo dos años. ¿Dos años? Con este dos años. Con este dos años. Pero te ha gustado desde siempre, desde pequeña, ¿no? Sí. ¿Y tú qué encuentras aquí en la escuela? ¿Estás a gusto? ¿Te gusta venir? ¿Estás deseando que llegue el momento? Sí. ¿Sí? ¿Y con las profesoras qué tal? Pues muy bien, las dos nos ayudan un montón. De acuerdo. Bueno, pues este bodegón, que también vendremos a verlo cuando esté hecho. Y tú de mayor, ¿qué quieres ser? Yo diseñadora de moda. ¿Diseñadora de moda? Sí. Bueno, eso tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Sí, porque para hacer los bocetos y todo. Los patrones, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Anda, fíjate. Pues muchas gracias. Que usted lo pinte bien. Gracias. Bueno, y aquí estamos también con Sofía. Sofía, ¿qué tal? Bien. Bueno, aquí en esta escuela de pintura, ¿te gusta venir aquí? Sí. ¿Sí? ¿Por qué te gusta a ti la pintura? A mí me gusta mucho pintar. Encima mi padre siempre ha pintado desde chico y me ha enseñado. Bueno, algunas veces hace dibujos y eso. Muy bien. O sea, tú lo veías en casa y tú dices, yo quiero pintar también. Sí. ¿Y aquí has aprendido, aprendes muchas cosas? Sí. Sí, ¿no? Las dos maestras nos ayudan mucho. ¿Os ayudan? Vale, vale. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora mismo? Estamos haciendo las normas de la clase. ¿Las? Las normas de la clase. ¿Las normas de la clase? ¿Pero eso se pinta tan bien? ¿O es para que seáis buenos? Estamos haciendo unas normas para recordarlas y unos dibujos similados a lo que estamos escribiendo. Muy bien. Eso es importante también, ¿no? Sí. Todo tiene que tener unas normas y tenemos que hacerlo bien. Bueno, ¿y a ti qué es lo que más te gusta pintar? ¿Qué cosas te gusta pintar? ¿Qué técnica te gusta más? Las frutas. ¿Las frutas? Sí. Vale, lo hemos cogido el día mundial de las frutas. Bueno, me gusta pintar mucho las frutas, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta? Sí, porque son llamativas, tienen color, ¿no? A mí me gustan mucho los colores y encima aquí cuando terminamos las frutas algunas veces le damos colores, otras veces lo hacemos a lápiz, pero a mí me gusta más el color. Vale, vale. ¿Y qué te gusta más? ¿Dibujar, pintar ya con lienzo? No, dibujar. ¿Dibujar, no? Sí. Pues muy bien. ¿Y os lo pasáis bien aquí en la escuela? Sí, sí. ¿Estáis deseando que llegue el momento de venir a la escuela para aprender cosas? Sí, sí. Vale, vale. Y una pregunta. Con tantas cosas que tenéis los niños hoy, que tienen, que sí, deporte, que... ¿Esto y los estudios se lleva bien, sí? Sí. ¿A que sí? Sí. Claro, sí. Pues nada, a disfrutar de vuestra escuela y gracias. Y a seguir con esas normas, que hay que cumplirlas. Vale. ¿Vale? Muchas gracias. Venga. ¿Cómo te llamas? Soy Elsa. ¿Y qué estás haciendo? Pues estoy haciendo un arte. ¿Un arte? Oye, ¿eso cómo es? De una fruta. ¿De una fruta? ¿Y la profesora qué? ¿Te explica qué es lo que tienes que hacer, cómo va? Sí. Venga, vamos a ir pasando por más. ¿Cómo te llamas? Candela. ¿Qué estás haciendo? Una fruta. Bueno, y escúchame, ¿a ti te gusta pintar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te lo pasas bien aquí en la escuela? Sí. Estamos ahora con María del Mar Ruiz, que es una de las profesoras de esta escuela. Bueno, María del Mar, lo primero, el cambio. Ahora otra vez aquí en este museo, ¿cómo lo encajáis? ¿Qué te parece? Pues la verdad que, hombre, creo que hay muchas cosas positivas porque es un sitio mucho más céntrico. Es idóneo porque cuando hay exposiciones podemos disfrutar de ella. La iluminación que tenemos aquí no es la de allí. También tenemos calefacción. Son muchas cosas buenas las que tenemos. Sí que es verdad que hemos perdido un poquito de espacio en el espacio, pero bueno, hemos ganado en muchas otras. También disponemos de la sala de abajo cuando queramos de alguna teórica. Y creo que podemos disfrutar también incluso de la plaza para pintar algún día al aire libre o salir fuera. Tenemos todo más próximo. Y creo que la gente, sobre todo a las horas que tenemos más tarde, pues es más factible a la hora de recogerse, que no están tan alejados del pueblo, que quiera que no está ya casi en el local listo donde estábamos. Exactamente. Y sobre todo lo del espacio. ¿Es tan importante porque también un ambiente recogido, intimista, también ayuda? Sí, lo que pasa es que el problema es que cuando hay soportes de tamaños más grandes, entonces es necesario retirarte y estar trabajando en un espacio más pequeño, pues entonces te limita un poco. Sobre todo los mayores, que son los que cogen soportes más grandes. Y sí que es verdad que eso, que ayer personalmente pues es lo que echaron un poco en falta. Pero bueno, yo creo que todo es adaptarse y ya está, poco a poco. Y nada, creo que eso, que se hagan positivos en general, vamos. Oye, lo comentabas tú antes y lo comentaba antes también el técnico. El hecho de estar aquí, de que tú cuando vienes a clase ya estás viendo obras colgadas en la pareja, ¿ya es motivante? Sí, la verdad es que sí. Que no es lo mismo lo que hemos estado hablando, que quiera que no se van, que a lo mejor enriqueciendo de lo que tenemos aquí, que en otra situación a lo mejor ni se hubiesen pasado, sobre todo los pequeños, a lo mejor a ver las exposiciones que hay. Y esto es, a no ser que hubiésemos venido, que otros hemos venido en momentos puntuales a lo mejor a ver exposiciones. Pero claro, no es lo mismo que venir un constante de decir, pues vamos a bajar un ratito y vamos a ver la exposición tal que ha venido, nueva, y es distinto. La verdad que sí. ¿Cómo van a ser los horarios en estos primeros días? ¿Cómo lo habéis distribuido? ¿Cómo empezamos? El horario es el mismo que teníamos antes. Dos días de semana, creo, ¿no? Tres, tres. Estamos, lo que pasa es que nos lo tenemos repartido Mari Carmen y yo en dos días. Estamos martes, miércoles y jueves los mayores y luego están miércoles, jueves y viernes los pequeños. De cuatro a seis los pequeños y de seis a ocho los mayores. Y estamos en el inicio, después de lo que ha sido el parón del verano y demás, ¿ahora por dónde empezamos? ¿Qué es lo bueno empezar a hacer? Bueno, el inicio tampoco, que llevamos ya un buen cacho de curso. En verdad ya llevamos bastante y nada, pues nos hubiese gustado empezar realmente aquí, pero bueno, no se ha podido por las obras que han tenido que hacer y eso. Pero nada, yo espero que eso, que a partir de ahora pues ya vamos, además ya tenemos planteado, no queremos adelantar nada, el tema de la exposición final que tenemos, que siempre hacemos, un tema común de entre mayores y niños. Tenemos un tema ahí que creo que puede ser muy interesante. A la hora sí que ahí os dejo con la intriga para que vengáis a ver la exposición final de curso. Oye, yo siempre, cuando hablaba con profesores de otras etapas en la escuela, yo siempre decía que tiene mucho mérito, ¿no? Porque esto es casi una atención personalizada, alumno por alumno, no todos tienen el mismo nivel, ni están en lo mismo, tiene que ir dándole a cada uno lo suyo. Ese es un poco el problema de este año, que ha pasado que son problemas, sí, un poco porque son muchísimos alumnos los que hay este año. Tenemos ahora otra mujer que ha venido, que estaba apuntada pero no llegó a venir, ahora si viniese ella seríamos 20 mayores, 20 mayores más los 19 de niños, son casi 40 alumnos, entonces es una barbaridad. Y cuando los mayores todavía se sobrelleva porque no todos los días vienen todos, porque claro, trabajo y tienen familiares que tienen que cuidar nietos, cosas, y entonces no vienen normalmente todos los días. Incluso los niños que tenemos más mayores aquí también o tienen que estudiar o 20.000 historias. Pero claro, cuando los niños vienen, son niños de 6, 7 años, es normal, son muy inquietos y cuesta trabajo de mantener una clase de 20 alumnos. Por eso mismo que tú comentas, porque es algo individualizado y que tú necesitas dedicarle tiempo a cada uno de una manera que sí que allí a lo mejor con los que empiezan, pues más o menos los vas tratando al mismo ritmo. Pero aquí no, en los mayores van cada uno totalmente distinto, entonces no puedes estar solamente un ratito, que es que no te da más tiempo, es que son dos horas y dos horas que se te van volando. Claro, y luego está el hacerle, sobre todo a los más pequeños, ¿no? Esto que sea atractivo, que no se aburran. Claro, claro, hacer actividades más dinámicas, que estén más entretenidos. Y la verdad que nosotros siempre intentamos de eso, de hacer talleres, talleres del artista o hacer técnicas distintas también. Hoy, por ejemplo, íbamos a empezar también, lo que pasa es que como hemos venido, hemos querido hacer un poco de algunas normas para que tengan un poco en presente. Y después, pues, íbamos a empezar con las tizas y los pasteles de colores, por ejemplo, que las semanas pasadas estuvieron con el carboncillo, ir cambiando y eso, pues, que vayan conociendo un poco y que cada uno se sienta cómodo con una técnica distinta y que se identifique con ella. Esa persona que nos esté viendo y que cada vez que oye hablar de la escuela de pintura es un mundo que le gusta, pero no se atreve, ¿qué le diríamos? Porque aquí está, el que puede encauzar mañana su carrera en las bellas artes o el que simplemente da rienda suelta a su hobby. Hombre, claro, eso es así. Aquí hay personas de todo tipo en ese aspecto, de que están jóvenes que en un futuro seguramente se quieran dedicar a ellos, como me pasó a mí, que yo empecé dando clase precisamente aquí, que me trae un montón de recuerdos. Yo he venido aquí con Antonio León y Pepe Delgado, estuve con los dos aquí y, claro, y ya después, pues, mira, me he dedicado a esto y es lo que realmente me gusta o simplemente por afición, porque les gusta pasar el tiempo, dedicarse a la pintura y soltar un poco esos sentimientos que se tienen dentro y disfrutar con ellos y desconectar un poco también de los problemas cotidianos y dejarte llevar simplemente. Entrar aquí, aislarse, como si el mundo se detuviera. Sí, sí, hay veces que digo, me tenéis sorda de tanto hablar porque se quedan callados en sí mismas con el cuadro y no, la verdad que es un ambiente muy bueno. Yo, la verdad que para mí, muchas veces parece que estoy pasando un rato con amigos más que otra cosa también. Bueno, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué demandáis? No sé, ¿qué pedirías ahora mismo? No sé. Por ejemplo, ¿hace falta algo de cara a la clase? Ah, bueno, de cara a la clase todavía quedan muchas cosas por tener, claro que ha sido, en verdad, todo deprisa y corriendo un poco y entonces todavía quedan cosas por colocar, perchas, porque no tenemos y ese tipo de cosas. ¿Remates? Remates, sí. Nada, pues muchas gracias. Nada, a vosotras. El técnico de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, Rafael Fernández, calificó como positivo el cambio de la sede de la escuela que a lo largo de su existencia ha pasado por diferentes ubicaciones. Es un lugar más accesible y que facilita la labor de profesores y alumnos. La anterior ubicación, casi en la periferia del pueblo, al final de la calle Castelar, era un lugar más desangelado, inaccesible y con menos posibilidades. Bueno, pues hoy nos hemos venido aquí a la Escuela de Pintura y la verdad es que nos hemos llenado de recuerdos porque, primero, esta es una de las instituciones más antiguas, ¿no?, culturalmente hablando y, sobre todo, porque vuelve un poco a sus orígenes, ¿no?, aquí a este museo, ¿no, Rafael? Evidentemente. Hablamos de uno de los pilares culturales del municipio de Nerva, ¿no?, porque Nerva es arte, es cultura y es pintura, sobre todo. Tenemos una cuna de grandes artistas y, lógicamente, la Escuela de Pintura tiene una tradición muy grande y en su última etapa, concretamente, pues que arranca desde el año 1987, ¿no?, con profesores muy importantes como Pepe Delgado, Antonio León Ruiz, ¿no?, y demás. Tras llegar a la actualidad, pues nos encontramos con una serie de personas que han pasado por este aula y que no solamente han descubierto aquí su vocación para la pintura y han hecho de ella, digamos, su medio de vida, sino que, aparte de eso, a nivel personal también se han descubierto auténticas vocaciones pictóricas, ¿no?, y unas actitudes que eran desconocidas para personas de todo tipo, tanto amas de casa, mineros, doctores, personas de todo tipo. Claro, igual que en un sitio con tradición futbolística no se entendería que hubiera una cantera aquí, y no se entendería que no hubiera un caldo de cultivo, siendo esta la tierra de artistas y de pintores. Evidentemente, esa, digamos, esa vocación existe, está ahí, ¿no?, esa tradición y, por supuesto, este tipo de manifestaciones culturales, como puede ser la Escuela de Pintura, lo que hace es incentivar todavía más esa vocación que de por sí la tenemos en la sangre de la gente de Nerva y mucha gente también del resto de la comarca, porque, lógicamente, la Escuela de Pintura no solamente se nutre, digamos, de personas de nuestro pueblo, sino que hay otras muchas personas que vienen de Río Tinto, que vienen de Campillo. En algunos momentos hay más personas de fuera que en otras ocasiones, pero ahora mismo nos encontramos con un número de alumnos bastante importante en relación con las dimensiones que tienen las dos aulas que tenemos ahora mismo y, por supuesto, como tú decías, ¿no?, es un gran orgullo de que vuelva a las instalaciones del Museo Vázquez Díaz, porque es un sitio excelente para ellos. Es un lugar idóneo para, sobre todo de esos niños, tenemos hoy muchos niños aquí, que mañana pueden encauzar lo que sea su profesión en las bellas artes, pero también hay otra parte, y es aquellos que tienen sin ánimo o pretensión de llegar a ser grandes pintores, pero dan aquí rindas sueltas su hobby. Claro, a eso me refería anteriormente, ¿no?, que no solamente sirve para descubrir o para potenciar una vocación que existe y que tiene como consecuencia que te dediques profesionalmente al tema de las bellas artes, sino que a nivel personal también es una manera de socializar y, por supuesto, es una manera eminentemente práctica de acceder a la cultura, ¿no?, como puede ser un taller de teatro también, pero, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Pintura se potencia una creatividad que es muy importante para desarrollarse como persona, no solamente para desarrollar esas habilidades innatas que puede haber para la pintura. Bueno, cambios que haya habido este año, de momento, el sitio, ¿no? Venimos de aquella calle Castelar, creo que era, ¿no?, a este museo otra vez. Evidentemente ha sido, digamos, un peregrinaje muy grande la que ha tenido la Escuela de Pintura, pasando por diferentes lugares, por diferentes desplazamientos, algunos peores, otros mejores. Recordemos que han estado junto al Teatro Javier Perrián en Granero, después hemos tenido otra etapa en el Museo Vázquez Díaz, en lo que es la parte de arriba de la Biblioteca Municipal, en lo que es la Casa de la Cultura, y de allí pasan, digamos, al edificio de la calle Castelar, donde habían encontrado, digamos, una estabilidad bastante buena y con unas aulas que le permitían, por sus dimensiones, pues, bueno, prestar, digamos, su función de manera bastante relajada. La vuelta, digamos, a este edificio céntrico, como puede ser el Museo Vázquez Díaz, desde luego es buena, entre otras cosas porque no solamente se permite lo que es una metodología de clase basada solamente en la pintura del caballete, sino que la sala de, digamos, de conferencias o de audiovisuales del museo te permite la proyección de documentales, te permite traer una conferencia para los alumnos, la propia plazoleta del museo te permite una pintura, digamos, al aire libre en el exterior, donde se puede tomar como referencia a nuestra espectacular torre, nuestro ayuntamiento, o el paseo de Nerva, que todos ellos son bien de interés cultural. En definitiva, supone dar un paso más en el tema de la educación cultural, la educación pictórica y, por supuesto, en un edificio que es mucho más céntrico. De cualquier manera, digamos, yo pienso que siempre será un matrimonio bien avenido, en tanto en cuanto no solamente ellos acceden a un local mejor, sino que el propio museo se convierte en un hervidero, en un edificio mucho más vivo, mucho más abierto, digamos, a todas las personas que están recibiendo clases en estas instalaciones. Oiga, es que entrar aquí y ya ver incluso las obras que están colgadas en las distintas salas, ya eso es una motivación. Evidentemente, si ya de por sí, como actividad extracolar de la Escuela de Pintura, pues estaban las visitas obligadas, digamos, entre comillas, al Museo de Bellas Artes de Sevilla, al Museo Carmen Thyssen, como se fue de Málaga, incluso a Julio Romero de Torres de Córdoba, pues la visita, digamos, a las instalaciones y a las exposiciones que se organizan habitualmente en estas instalaciones, pues también es una posibilidad de que ellos entren en contacto con muchas obras de arte, con muchos artistas, con muchos tipos de exposiciones, tanto de pintura como de fotografía o de escultura, sin tener que salir de la propia zona donde ellos están recibiendo clases. Es algo muy, pero que muy importante. ¿Siempre ha tenido una demanda importante? ¿Ha habido momentos de mayor bonanza, de menos? Evidentemente, hombre, esto como cualquier otra actividad, pues ha tenido sus momentos. Ha tenido sus momentos en los que hemos tenido una gran afluencia de alumnos, en los que hemos llegado a contar incluso con tres profesores o profesoras, entre otras cosas, porque era necesario, y hay otros momentos en los que ha ido la cosa peor. Ahora mismo no estamos en el mejor momento, pero tampoco en el peor. Nos encontramos con una tasa de alumnos bastante elevada, a donde hay dos personas, dos profesoras licenciadas en Bellas Artes, que se dedican a impartir clases de pintura para estas personas, teniendo en cuenta que hay dos módulos muy diferenciados, que tenemos un módulo de carácter infantil y otro para adultos, donde tienen cabida incluso ya niños a partir de 12, 13 años, que reúnen todas las características necesarias para recibir educación junto con esos adultos. Porque aquí desde la escuela lo que se pretende es dar, siempre que se pueda, la atención y la educación más personalizada posible, de manera que cada alumno pueda ir avanzando a su ritmo, porque hay personas que, lógicamente, llevan mucho tiempo inscritas en la Escuela Municipal de Pintura, mientras que otras empiezan por primera vez este año. Entonces, nuestras profesoras, que son profesionales de las artes plásticas, pues se dedican a darle esa enseñanza necesaria para que cada uno vaya subiendo su nivel poco a poco. ¿Impulsan ustedes la opinión de los alumnos? ¿Qué les demandan? ¿Qué necesitan? ¿Están un poco en contacto para ir viendo qué necesitan en todo momento? Evidentemente, desde el ayuntamiento siempre hay una necesaria toma de contacto tanto con las profesoras como con los propios alumnos, con la idea de tratar, digamos, de satisfacer esas necesidades o esas inquietudes culturales. Yo pienso, hombre, este edificio, concretamente, las aulas son algo más pequeñas, pero aún así la enseñanza está garantizada al 100% con unas mejores prestaciones. Algo que se tiene muy en cuenta por parte tanto del profesorado como del propio alumnado es aquellas actividades de tipo extraescolar que pudieran realizarse. Recordamos que en el curso pasado se visitó el CaixaForum, incluso otra vez hemos tenido la visita al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Sobre todo tenerlas en cuenta en las necesidades que puedan tener en cuenta a la hora de material, que todos los años a principios de curso se hace una copia de material interesante que se va, digamos, reabasteciendo a lo largo de todo el curso con el propósito de que no carezcan de nada y por lo tanto también se tiene en cuenta, digamos, esa sugerencia, tanto por parte de los profesores, como decía, como por parte de los propios alumnos, de visitar ciertas exposiciones o ciertas entidades, que digamos, por la calidad de las obras que presentan y por su prestigio, pues puedan ser complementarios a la formación de los niños y de los alumnos. Por tanto, y a lo largo de cuatro décadas, sí podemos decir, comentabas tú antes lo de la vocación comarcal de esta escuela, pero es un referente, yo diría, que en toda la provincia y Andalucía. Mira, yo te puedo decir en los muchos años que llevo en el ayuntamiento que pocas escuelas como esta y con esta solera y con este prestigio hay en la provincia de Huelva. Yo creo que Nerva está en primer lugar casi sin lugar a dudas y que pocas pueden estar a nuestro nivel, ¿no? Y siempre que hemos tenido alguna toma de contacto con la Diputación, que lógicamente se ha ido a tratar de buscar algún tipo de patrocinio para la escuela o algún convenio de colaboración, siempre la Diputación ha tenido muy presente de que Nerva y su escuela de pintura tenían un carácter muy especial, no solamente para la propia Diputación como institución, sino como referente para la provincia en el ámbito formativo de las artes plásticas. Por tanto, cuatro décadas de historia y lo que ha pasado por aquí, ¿no? Podríamos recordar a nuestro Antonio León, que es el mentor de la escuela, Delgado, Rosil... ¿Ha pasado lo más agradable? Sí, ha pasado, bueno, no solamente pintores reconocidos a nivel local, sino también a nivel comarcal, como Juan Delgado, y de hecho esta escuela recibe el nombre de Antonio León Ruiz en honor a este ilustre profesor que durante muchísimas décadas ha estado presente en la escuela de pintura, y ahora tenemos también otras personas que son personas muy jóvenes, con muchísimas ganas de enseñar, con muchísimas inquietudes educativas, y que tienen todas las capacidades y todas las habilidades pedagógicas para transmitir lo que ya van dentro al alumnado. Muy bien. Por Rafael, muchas gracias. Gracias a vosotros. La Escuela Municipal de Pintura es un gran referente de la cultura en nuestro municipio y provincia, una cantera importante de la tierra de artistas que además acoge a los alumnos de distintos pueblos de la comarca minera. Este centro es de relevante importancia para aquellos alumnos que quieren encauzar su vida en las bellas artes, así como para aquellos que son aficionados al arte pictórico y encuentran en la escuela un perfeccionamiento y evolución de sus condiciones, sin más pretensiones que crecer, adquirir conocimientos y encontrar en cada clase o cada tarde ese lugar que les produce bienestar y relajación, aislándose de los problemas cotidianos. Por la escuela han pasado como profesores figuras tan ilustres como Antonio Romero Silva, Rosil, Juan Delgado o Antonio León, mentor de la Peña. Todos han contribuido, sin duda, a que la pintura cale profundamente en los corazones de los centenares de alumnos que han pasado por el centro, como por ejemplo las profesoras actuales de la escuela, María del Carmen Ramos y María del Mar Ruiz, quienes fueron en su día alumnas de este taller de sueños sobre lienzo. En el horario habitual y tres días por semana, grandes y pequeños disfrutan de su nueva escuela. La zona del punto, junto al antiguo colegio Luis Vives, una primera etapa en el Museo Vázquez Díaz, los saltos de la Biblioteca Pública Municipal o las traseras de la calle Castelar, han sido los lugares por donde esta institución cultural ha pasado a lo largo de todos estos años, regresando ahora al Museo Vázquez Díaz, donde parece haber encontrado el lugar idóneo para desarrollar su labor, siempre en contacto con los grandes nombres de la pintura.